Hola a todos de Nueva Alpanta, mi nombre es Manuel Ruiz y el día de hoy vamos a ver la cláusula del Heaven. Para ello vamos a abrir una maja. Es importante recordar que la cláusula Heaven solo puede ser utilizada dentro del Heaven o más bien posterior del Heaven, que es la cláusula para hacer grupos. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí ya tengo un query básico, seleccionando la columna de Salary de la tabla de Moves. Voy a decirle que lo grupe por el mismo Salary. Y aquí es donde entra la cláusula del Heaven. El Heaven no puede ir siendo utilizado como un where. Bueno, en realidad, el Heaven es parado por lo que el where es parado, es decir, from. Es decir, descarta registros de salida. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a decir Heaven. Y también se utiliza, es importante, con las funciones agregadas o funciones de grupo. Por ejemplo, como van a poder ver, Max. Vamos a utilizar la de Max. Salario. Aquí estoy diciendo, seleccioname el salario de la tabla de Empleados. Agrúpalos por el salario donde tenga el salario máximo. O teniendo el salario máximo. Vamos a ponerle a 200. Escucho. Escucho. Ya. Donde ponemos donde el salario máximo mayor a 200. Entonces, este es un grupo donde todos los salarios son mayores a 200. Desplegamos la información. Y comprobamos. Vamos a poner un número más grande, 2000. Ahí está. Voy a poner un número más grande, 5. Y ahí podemos ver, me parece. Y son, es una forma de generar reportes a través de, o bueno, utilizando grupos. Grupos de información. ¿Correcto? ¿Correcto? Podemos decir donde el, eh, el mínimo. Igual sea mayor a 700. O, mmm. vamos a decir el promedio que son cláusulas que vimos en el video pasado vamos a decir que la suma igual bien pues esta cláusula es importante que no se confunda con el uso del lugar recuerden que se tiene que utilizar después del road by y también recuerden que podemos utilizar esta sentencia como lo pueden ver en el ejemplo sin el cuero y pues nada nos vemos hasta el próximo video suscríbete